Dicen que el tiempo guardan las fastidias, las cosas que no me olvido. Creo que nadie escribió aquello que el sol ya nunca prescindió. Y vuelan las camionetas para que llevan, rayando la vida que me ha robado el mar. ¿A quién le importará si las camionetas mueren la historia del mar? ¡Guarda el tiempo en las pastillas! La cuarta semilla, el pecho de la canción. En el de Roma hay un lugar donde el olvido proyeció. Guárdale por las pastillas, perdiendo una estrella, quizás es una carición Pero quiero hallar a las cosas que no son que quiero Y con las cambas sonidas por la tierra, miras, miras las plas de un mar ¿A quién me contará las sonidas que yo sufro y la verdad? Y nace mi canción desde el saludo Un ángel que me ha sido comunicado Y el canto de los dos años se me mueran Y el canto de los dos años se me mueran ¡Bravo! Guarda el tiempo en las vacías Y las cuentas de mí Y el canto de los dos años se me mueran Y el canto de los dos años se me mueran Guarda el tiempo en las vacías Y las cuentas de mí 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 Pero que guarda las cosas que nos sonido ¡Bravo! ¡Bravo!